Iniciamos este 25 de diciembre con nuestro recorrido meteorológico de la mañana. Empezamos por el Caribe que se despierta con previsiones de tiempo seco y cielo ligeramente nublado. Amanece en el archipiélago y los isleños podrán disfrutar de condiciones secas acompañadas de poca nubosidad. Las lloviznas serán las protagonistas de la mañana en el Pacífico, especialmente en el centro y norte de Chocó, occidente de Cauca y oriente de Nariño. En la montañosa región andina las aguas caerían sobre Antioquia, centro y oriente de Tolima y en los departamentos del eje cafetero. En el centro y occidente de Meta se proyectan lluvias ligeras y moderadas, mientras que en el resto de la Orinoquía tendremos tiempo seco predominante. Llegamos al sur, donde se pronostican precipitaciones ligeras y moderadas en Caquetá, Putumayo y el sur oriente de Guainía. La capital del país promete una mañana con nubes parciales, pero sin lluvias significativas. No se quede sin conocer el resumen de las alertas más importantes. En Nariño se activa la máxima alerta por probabilidad de crecientes en la cuenca del río Rosario y sus afluentes. Se recomienda atención en el municipio de Tumaco. Máxima alerta por probabilidad de incendios en el Caribe. Los Santanderes, Arauca, Pichada y Casanare. Atención a los posibles deslizamientos en el Pacífico, Caldas, Lima, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!